Los programas humorísticos de Chespirito son un legado de México para toda Latinoamérica, y no ha importado los años que pasaron, aún son recordados por generaciones. Créeme que con este video no soy el primero en tomarse en serio las historias contadas por Roberto Gómez Bolaños, pues fue él mismo quien alguna vez escribió un libro dándole un origen bastante oscuro a su más famoso personaje, el Chavo, que si lo has leído sabrás que esa historia no puede estar pensada para niños. Es por eso que a sabiendas de que a él no le gustaba generar cosas vacías solo porque sí, en este video te voy a hablar de una teoría que nos va a explicar un poco del origen de otro personaje igual de reconocido como lo es el Chapulín Colorado. Así que presta mucha atención a todos los datos que estoy por contarte, y al igual que en otras ocasiones, te pido por favor que aun cuando parezca que el video está por acabar, espera un poco más, pues muchas dudas serán resueltas en este. Ahora, comenzamos. Si bien recuerdas, muchas veces el Chapulín parece estar en escenarios totalmente distintos uno del otro, pero con esto por sí solo no nos puede indicar nada sobre viajes en el tiempo. Sin embargo, te voy a presentar las evidencias que nos podrían indicar esto. La primera está en el episodio llamado El Pistolero Veloz, el cual está ubicado en el siglo XVII o XVIII, durante la época del Viejo Oeste. Algo disonante, siendo que algunos episodios tomaban lugar en la época actual, que en ese entonces eran los setentas y ochentas. Así que si bien podrías pensar que solo fue hecho con fines humorísticos, te invito a escuchar la segunda evidencia. En el episodio llamado La Sortija de la Bruja, el cual salió en 1987, un personaje interpretado por Edgar Vivar menciona que en un futuro no muy lejano, en los ochentas, los hombres usarán aretes, lo cual nos indica que en este episodio se encuentran antes de esa época, pero ya en el siglo XX. Después, existe otro episodio llamado Viaje a Marte, que salió en 1981, donde precisamente, de pasar a alguna vez aparecer en el Viejo Oeste, ahora también se encuentra en un futuro desconocido donde los viajes a Marte ya son posibles. Yo entiendo, y sé que muchos de ustedes en este momento estarán pensando que tal vez los sketches del Chapulín Colorado no necesariamente tienen que tener alguna cronología, y que cada uno podría ser independiente del otro, y que hasta por pura lógica interna, cada Chapulín que vemos es de una realidad y época diferente, pero hay un episodio que nos da la respuesta a todas estas disonancias temporales. Si bien no puedo ponerte el fragmento por cuestiones de copyright, en el episodio llamado En las guerras médicas, la bayoneta se llamaba bisturí, hay un momento en el que el Chapulín le pregunta a un militar si ya inventaron los aviones, y este le responde que ni siquiera sabe qué es eso, por lo que creo que a este punto, puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Si el Chapulín Colorado aparece en distintas épocas en cada episodio, no es por simple función humorística, sino que él elige dónde y cuándo aparecer. Es por ello que él tenía conocimiento de los aviones y pregunta si se encuentra en un tiempo en que estos ya han sido inventados, solo para corroborar. No obstante, queda una pregunta más, ¿cómo es que el Chapulín Colorado puede hacer todo esto? O más bien, ¿es por un superpoder o gracias a la tecnología? Vamos a buscar la respuesta. Hay dos episodios en particular. El primero es uno donde el Chapulín Colorado pelea contra un marciano que lleva consigo lo que él llama la pistola paralizadora, que tiene exactamente la misma función que la chicharra, por lo que podríamos pensar que este es el objeto que el Chapulín habría utilizado para fabricar su chicharra y tendría sentido. Sin embargo, existe otro episodio que lleva el nombre del artefacto, y en este hay un científico que asegura haber sido el inventor de la chicharra paralizadora, y vemos que funciona tal cual la conocemos, con el único detalle de que es totalmente distinta a su aspecto clásico, por lo que todo esto nos da cuatro posibles respuestas. La primera es que el Chapulín Colorado inventó la chicharra con base en lo que vio con el marciano. La segunda es que la chicharra metálica del científico le fue dada al Chapulín y más tarde él la personalizó para que fuera más colorida de acuerdo a su traje. La tercera es que el Chapulín venga de un futuro demasiado lejano, donde la tecnología haya dado para crear la chicharra, las pastillas de chiquitolina, las antenitas de vinil, y claro, la forma en que puede viajar en el tiempo y teletransportarse cada que alguien dice la emblemática frase. Y la cuarta opción para explicar el origen de sus artefactos es que su único y verdadero superpoder sea viajar en el tiempo y teletransportarse, por lo que cada uno de esos artefactos vendrían de una época y lugar distinto. Como es el caso de la chicharra paralizadora del científico, por lo que podría haber obtenido los demás objetos de la misma forma, personalmente me gusta decantarme por la cuarta opción, pues esto incluso le daría sentido a su nombre de superhéroe, pues sabemos que un Chapulín se desplaza saltando de un lado a otro, así que su nombre sería una analogía para saltar de un tiempo a otro. Ahora me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios y que me dijeras con cuál de estas cuatro opciones te quedas tú. Te dejaré los enlaces de los episodios que se utilizaron como evidencia para que los puedas revisar, pero te recomiendo usar un VPN por si fueron bloqueados en tu país. Envío un agradecimiento especial a mi suscriptor TheBunter2300DeLaCruz por haber sido el creador original de esta teoría. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. Si tienes alguna idea para un próximo video no dudes en seguirme en mis tres redes sociales que están en la descripción. La música utilizada en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King. No dudes en escucharlo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.